Hola amigos, hoy en este nuevo capítulo de Psicología Activa traigo un tema muy interesante y que nosotros últimamente lo perdemos de vista y es la escucha activa. ¿Por qué venimos a hablar hoy de la escucha activa? Porque pasamos por ahí y no prestamos atención a los detalles, no prestamos atención a lo que las personas nos dicen, sino que muchas veces nosotros tratamos de imponer nuestro pensamiento o nuestra forma de ser, de actuar y eso pues no le da un beneficio de nada o de la duda, por así decirlo, a la otra persona. Quiero traerle un contexto porque me pasa, me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando trato de estar dando un consejo a una persona o tratando de hablar con ella, me interrumpe y empieza ella a hablar y no escucha lo que realmente le quiero decir, puede ser bueno para él o para ella que me escuche en ese momento, o al igual yo puedo ser que no tenga esa paciencia y no tenga esa escucha activa necesaria, la cual es importante para nosotros poder desarrollarnos coherentemente. Una de las características, por aquí les tengo desarrollado una de las características de la escucha activa y cómo desarrollarlas, cómo ponerlas en práctica. Uno de ellos es la atención plena. La escucha activa implica prestar atención plena y concentrarse en lo que la otra persona está diciendo, sin distraerse con pensamientos o actividades externas. Es decir, vamos a prestarle toda la atención a esta persona y poder nosotros pues escuchar activamente. Cuando decimos escuchar activamente es ponernos en los zapatos de esa persona y realmente ver que el problema que está pasando o la situación que está pasando o lo que nos están contando, nosotros desarrollarlo en nuestra mente como algo que lo estamos viviendo. Dos, la ausencia de juicio. La escucha activa requiere suspender los juicios y prejuicios personales. Es importante evitar la crítica o la evaluación prematura de lo que se está escuchando porque muchas veces no escuchamos todo y solo escuchamos una parte y esa parte se convirtió en el mensaje principal de lo que la otra persona nos quiere dar a entender y eso no es correcto porque tenemos que escuchar todo el mensaje completo. O sea, que a la larga nosotros demos, ah, pero resolvió y no lo dejemos inconcluso, sino que, ah, no resolvió ella, pero vamos a hacer no. Escuchemos activamente, escuchemos toda la información hasta el final. Comunicación no verbal receptiva. Además de escuchar las palabras, la escucha activa implica prestar atención a la comunicación no verbal del hablante. O sea, todos esos gestos, todas esas maniobras con las que la persona está diciendo, ¿verdad? Hay que prestarle atención también. Esto incluye el lenguaje corporal, expresiones faciales, si está molesto, si está alegre, tono de voz y otros gestos. El parafraseo y la confirmación. La escucha activa implica repetir o parafrasear el mensaje del hablante para asegurarse de haberlo entendido correctamente. Esto permite una verificación mutua y demuestra al hablante que realmente estás escuchando y comprendiendo su mensaje. Preguntas abiertas. Hacer preguntas abiertas permite que el hablante profundice en su pensamiento. ¿Qué te pareció eso? ¿Hasta dónde tú llegaste con este caso? O sea, cuando hacemos ese tipo de preguntas abiertas, esto lo que nos da es ayuda a obtener más información y claridad sobre el mensaje que se está transmitiendo. La empatía y la comprensión. Lo que les decía. Ponernos en los pies de otra persona. Saber, o en sus zapatos mejor dicho, saber que esta persona está pasando una situación. Estamos nosotros ahí para escucharlos. Podemos solo estar sentados ahí escuchando. Podemos al final dar un consejo o decir solamente, aquí estoy, para desearte que todo va a pasar bien o para desearte ese ánimo que necesitas en estos momentos, aunque sea para eso. Pero tenemos que escuchar el mensaje. Si estamos ahí como amigos, si estamos ahí como psicólogos, si estamos ahí como profesionales de salud mental o si estamos ahí como familiares, es importante poner en marcha la escucha activa. Las respuestas adecuadas. La escucha activa implica responder de manera adecuada y relevante al hablante. Puede ser ofreciendo consejos, promocionando retroalimentación constructiva o simplemente, como yo les decía, brindando esas palabras de apoyo que muchas personas desean en un momento de conflicto o en un momento de que alguien venga y se abra con nosotros de esa forma que nosotros podemos escucharlo activamente y dar un consejo oportuno a esta persona. Estas características esenciales trabajan en conjunto para fomentar una comunicación efectiva, fortalecer las relaciones interpersonales y mejorar la comprensión mutua en cualquier situación de diálogo. Entonces, amigos, los beneficios de una escucha activa son generar confianza y mejorar las relaciones con los clientes. Si estamos en una empresa laborando y no escuchamos activamente lo que la persona nos está diciendo que necesita, no le vamos a dar una retroalimentación adecuada. O sea, ganar la confianza de nuestros clientes es uno de los principales bienes que la escucha activa puede ayudarte a establecer en tu negocio. Al generar confianza, los demás se sentirán cómodos compartiendo información sobre lo que buscan y necesitan, lo que puede ser útil a la hora de pedir opiniones o intentar llegar a un acuerdo con los demás. Evita que se pierda la información importante. El hecho de que la escucha activa se centre en oír todo el mensaje significa que te comprometes a un nivel más alto como el orador, lo que te permite absorber más detalles específicos de la interacción. Por ejemplo, si estás recibiendo instrucciones o formación, podrás recordar los detalles más fácilmente. O bien, como líder, es probable que tengas que informar a otras personas y transmites mensajes, por lo que es importante que recuerdes los detalles porque los demás actuarán con tus palabras. Uno de los errores de servicio al cliente más comunes es omitir el mensaje, la parte del mensaje original, ocasionando que los destinatarios de tu mensaje también escuchen solo partes del mismo. Esto da lugar a malentendidos y afecta la productividad laboral. Miren, acá les voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace años en los cuales yo estaba pues dando una charla, una conferencia en una empresa y tenía estas dos personas que me decían que se llevaban mal. Vengo y las paso enfrente y les digo, bueno, vamos a ver por qué ustedes no se llevan de acuerdo. ¿Qué pasó? No, me dice una de ellas. Lo que pasa es que hace años yo lo vi en el mall andando, comprando en tiendas y él no me habló. Entonces la otra persona le dijo, tú me viste. Sí, yo te hablé y tú no me... O sea, no, pero es que yo no te escuché y no te vi. Yo no me acuerdo de haberte visto. Entonces vemos como situaciones porque no se miraron, porque no se escucharon bien, porque situaciones tan superfluas que no le van a sumar algo positivo, más bien en todo caso le viene a restar y en esta empresa pues le restaba productividad. Imagínense ustedes un malentendido, cómo puede ser tan doloroso y ocasionar tanto daño y este daño se vino acumulando por estas personas por años. O sea, vemos de que hay que hablar cualquier incomodidad, cualquier inquietud que ustedes tengan siempre, amigos, es importante que ustedes hablen, comuniquen sus impresiones con otras personas, en este caso con la persona que ustedes tenían en conflicto. Resolver desacuerdos. La escucha activa también puede ayudar a resolver los desacuerdos y a zanjar las discusiones. Escuchar y repetir lo que dice el interlocutor no solo ayuda a elaborar un argumento contrario, sino que puede mostrar al interlocutor agujeros en su propia lógica. Esto puede animarles a suavizar su postura y a estar más abiertos al compromiso. En las negociaciones, la escucha activa permite analizar exactamente lo que dice la otra parte para saber cómo conseguir el mejor acuerdo. Entonces, amigos, otro de los puntos es permite identificar o anticiparse a los problemas. Claro, porque ya escuchamos activamente las necesidades que tienen los demás, los colegas, las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, es un momento que nosotros podemos identificar los problemas y anticiparnos a futuros problemas o a futuros errores que se den dentro de nuestro puesto de trabajo, sea el ámbito que fuera. No solamente en una oficina, no solamente en una empresa que venda bienes y servicios, sino que empresas en las cuales pueden ser una empresa de salud, en la que vaya una persona y le esté diciendo al doctor, los doctores tengan a bien escuchar activamente a sus pacientes, porque realmente muchos de los errores o de las malas praxis es por eso. No se escucha activamente y solo porque nos duele algo, porque hay que saber, hay que escuchar desde hace cuánto viene con ese padecimiento, cómo fue. Entonces, tratemos más que todo en las instituciones públicas, ¿verdad? Que he tenido varios colegas dentro del trabajo en el cual yo me desarrollo que me dicen, no, es que voy al doctor y no me escucha. O sea, hay que ser empáticos en esta parte. La escucha activa te ayuda a adquirir más conocimientos. Los líderes siempre deben abrazar el aprendizaje. Claro que sí. Y la escucha activa es una poderosa herramienta y habilidad que desarrolla el aprendizaje para que tú puedas llevar a tu organización hacia adelante. Concentrarse más intensamente permite asimilar la información y comprender mejor en los destinos y temas y luego recordar más detalles de lo aprendido. Entonces, amigos, ¿cómo podemos poner en práctica? Lo siento. La escucha activa, bueno, es minimizar distracciones, es estar empáticos con la otra persona. Vamos a mantener ese contacto visual. Ese contacto no vamos a bajar la mirada, no la vamos a subir, no vamos a estar viendo para todos lados, sino que estamos con ustedes en este momento. Vamos a mantener ese contacto visual y eso es importante. No interrumpir, no interrumpir al otro, no salirle abruptamente, sino que vamos a darle su espacio, que esta persona se desarrolle, que esta persona hable. Verbalizar la comprensión, expresar verbalmente o responde activamente para demostrar que estás siguiendo y entendiendo la línea del pensamiento de tu cliente. Aclarar dudas. Siempre es importante tener todo bien cuadradito, todo bien aclarado para que no haya ningún impase futuro. Utiliza técnicas de interrogación. En esencia, debes utilizar una variedad de tipos de preguntas y técnicas para comprender mejor a tus clientes. Utilizar una combinación de preguntas abiertas, cerradas, de sondeo y aclaratorias pueden ayudarte a obtener la mejor información de tu cliente para que ambos lleguen a este resultado óptimo. Considera el momento de la respuesta. Hay que tener en claro que así como nos preguntan, también vamos a nosotros a responder. Entonces, hay que considerar el momento oportuno para hacerla. Incluso, si has encontrado la solución perfecta, debes tener cuidado con la forma en la que presentas a los clientes. Decir lo correcto en los momentos equivocados es una forma perfecta de hacer descarrilar un caso de servicio al cliente. Vamos a tener a llevar con ustedes un ejemplo de escucha activa. Establece un ambiente propicio. Crea un entorno donde todos los miembros del equipo se sientan cómodos para expresar sus ideas y opiniones. Anima a todos a participar y asegúrate que se sientan valorados y respetados. Establece reglas de escucha. Antes de comenzar la reunión establece reglas básicas de escucha activa. Puedes establecer normas como evitar interrupciones, escuchar sin juzgar y esperar a que cada persona termine de responder. Recordemos amigos de que siempre nosotros queremos dar nuestro punto de vista o nuestra opinión. Recordemos que también otras personas la quieren hacer y hay que dar ese respeto. Para que respeto merece respeto, hay que esperar que nuestro compañero, amigo, colega termine de hacer su disertación para nosotros poder introducir la de nosotros. Fomenta la participación equitativa, evita distracciones, ya lo dijimos, toma notas, siempre es importante pues de algo que se nos haya quedado ahí y que es muy importante, es importante pues tener esa nota. Responde de manera constructiva. Pon en práctica la escucha activa y mejora tu customer service o tu customer experience ya sea en cualquier ámbito de la vida donde tú te encuentres. Recuerda que todos somos pasajeros en esta vida y todos vamos por la vida y no no tenemos por así decirlo estar matriculados en una sola empresa sino que podemos hacer muchas cosas pero si ustedes manejan la escucha activa van a ser personas fenomenales, personas que valen 100. que valen que valen 100. que valen